El menú de hoy es traído a usted por Quesos Neris Aquí andamos, aquí andamos en el menú, en el rincón, el rincón del sabor que es este Ese es su rincón donde pueden cocinar, donde pueden hacer muchas cosas No les digo aprender porque la verdad, dudo mucho que tenga que enseñarles Ustedes me sacan como 10 vueltas, pero si les puedo pasar alguna recetita, pues que mejor Yo se lo doy feliz de la vida Hoy vamos a hacer un producto, vamos a utilizar este queso que es delicioso, que es queso Neris Vamos a utilizar el queso Monterrey, vamos a utilizar también queso Uda para hacer nuestro fondue Ok, entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy, algo muy sencillo Ahorita les platico un poquito más de los quesos Voy a darle duro a la receta porque si no, luego se nos acaba el tiempo De este lado voy a poner chilito, creo que me pasé un poquito, pero bueno No, está bien, no lo vamos a poner todo Este chile jalapeño Chile serranito, el chile jalapeño saben que casi no pica hasta que está curtido Así que no se preocupen, ahorita no va a picar mucho No pasa nada Vamos a saltearlo bien Vamos a empezar con la tosedera El exagerado le dicen al ego, pero bueno Vamos a empezar a toser, ¿por qué? Porque ya obviamente el chile trae su capsaicina ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la? Bueno, es el elemento activo Es la sustancia o elemento activo que te hace, no, que te pica Eso es lo que te hace picar Y eso es lo que te hace medio adito Y les digo, empieza a toser un poquitito nada más Voy a vender también el choricito Chorizo de pavo En este caso ustedes pueden utilizar de red, pueden utilizar lo que ustedes quieran Digo Mientras Mientras les guste No, es que La campana, prendan la campana Dicen que citoso tiene demonios adentro No, pues a pesar no, dicen que citoso tengo demonios ¿Qué? Citoso tengo demonios adentro No, cariño Madre mía, te mando un saludo Un beso, un abrazo Feliz cumpleaños, mami Te quiero muchísimo, te adoro Gracias No, está fuerte, eh Gracias por tus enseñanzas Gracias por siempre estar ahí, por estar al pendiente Por ser una excelente madre Muchísimas gracias Madre mía, madrugada Te mando un abrazo Te quiero, felicidades Ay, está pesado el chile, eh Vamos a poner un poquito más de aceite para que se empiece a freír Ya le apague la temperatura Lo único que quiero es que se termine de cocer nada más De este lado tengo mantequillita Vamos a hacer un roux Un roux es un espesante Ok, mazarina nada más Con mantequilla Es lo único que vamos a ponerle a el roux Son 60 gramos de mantequilla Por 60 gramos de harina Vamos a dejar que se toste un poquito Que no se va de aquí el humo Vamos a dejar que se toste un poquitín nada más Que tome color ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Voy a espesar mi producto Voy a espesar mis quesos Voy a agregarle un poquitito de leche Siempre tiene que ser un roux frío Con leche caliente O leche caliente No, perdón, no Leche fría con un roux caliente Ok ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Que se mezcle Sin tener tantos problemas Vamos a utilizar queso El quesito Vamos a irlo poniendo aquí Temperatura bajona No queremos que se nos vaya a quemar Simplemente es Para darle Que se vaya calentando Que se vaya derritiendo nuestro queso Eso es lo más importante Perdón que casi no lo doy Pero es que me estoy aquí medio ahogando con el chile No, está pesadísimo el chile Eso lo vamos a dejar ahí Ya que se quede ahí tranquilito Mientras déjenme decirles también algo que es muy importante dentro de la receta Si quieren venir a cocer aquí en el estudio O si quieren venir a quemarse un ratito Pueden venir feliz de la vida Lo único que tienen que hacer es grabarse Grabarse haciendo alguna de las recetas Que ustedes quieran Con los productos de queso Neris Que son deliciosos Y grábate Participa en lo que es el Celebrity Chef Mandando tu video Y explicándonos el proceso De cómo se hace la receta Lo único que tienes que hacer es subirlo a la página O al correo que dice ahí Videoneris Arroba Queso Neris Punto com Videoneris Arroba Queso Neris Punto com Habrá tres afortunados ganadores El primer lugar Se va A ganar la oportunidad O más bien dicho Yo voy a tener el orgullo Y el honor de tenerlos aquí En esta su casa Su cocina Feliz de la vida Que estén aquí conmigo Y también Digo, cocinar aquí conmigo Y aparte se los asquearán también Productos de queso Neris Para el segundo y tercer lugar También se los asquearán Digo, productos de queso Neris Así que ya saben Vengan Yo feliz de la vida De tenerlos aquí Me encantaría la idea De que vinieran a cocinar algo conmigo No tienen que toser No se preocupen La tosedera de esa parte Me la quedo yo nada más Lo único que estoy haciendo Es derritiendo el queso Agregamos un poquito más de leche Para que vaya quedando Más fluido Se va a ir derritiendo Va a ir soltando la grasita Le podemos agregar también mantequilla Para que también quede rico Y lo que voy a hacer de este lado Bueno, una Voy a agregar ya Lo que es el choricito En el chorizo Y los chilitos Y todo lo demás En el fondue O en el queso Para mezclarlo Para poderlo verter Ahora sí Sobre lo que es el pan El pan Lo primero que hice Fue cortarle la parte de arriba Le repito Lo iba a hacer en calabaza No se preocupen El procedimiento es el mismo La calabaza también la van a meter al horno Lo único que hacemos es quitarle Quitarle lo que es la miga Esta no se la van a Digo, no la tiren La miga del pan es lo esencial La verdad es un arte hacer la miga Entonces no la vayan a tirar Esto puede servir como para la receta de ayer Que hiciste, ¿no? Ah, mira Bastante práctico Sí, pues oye Yo sí estoy aprendiendo, chef Me da gusto Y esto lo meten en el horno nada más Para que quede más durito Una vez que queda más duro Ya podemos rellenar nuestro Nuestro panecito con el queso Entonces ya queda rico Oye, fíjate que lo que estoy observando Es que son ingredientes Tan simples, tan sencillos Se encuentras en cualquier supermercado Ahora sí Y puedes hacerte una comida Pues de estilo chef Digo, esto es para Un desayunito Mentiroso, mentiroso Por ahí se les está atorando el Chile de la garganta No, eso es bueno para Por ejemplo, acompañarnos con un vinito Ah, ya, ya O con vino blanco Un chito atendiendo En el caso de que les quede rico Se nos hace un agua a la boca A mí la verdad Sí, se ve muy rico Entonces tenemos ya Bueno, el quesito Con el chorizo En los chilitos Chile jalapeño Chile serrano Tiene que quedar derretito Normalmente lo servimos con pan En este caso Como el pan ya viene integrado Ya no tenemos que hacer eso Ya no tenemos que comprar otro palecito Simplemente Te lo vamos a poner aquí Le ponemos la tapaderita por un lado Esto lo podemos meter al horno Todo un ratito más Para que siga bien, bien, bien calientito Y para que no se vaya a enfriar el queso Acuérdense que el queso Va a empezar a hacerse sólido Bueno, semisólido En el momento que se le baja la temperatura Entonces lo metemos un ratito más en el horno Dejamos que se caliente también Nuestra bola de... ¿De pan? Nuestra bolita de pan Es pan rústico Como lo quieran llamar Ya lo venden La verdad es muy fácil conseguirlo Lo único que hacen Les repito Sacar la miga Mételo a tostar un poquito Para que no nos vaya a quedar muy aguado Ok Es muy importante Porque si no se puede Es aguada Se sale todo Se hace todo el platillo Entonces hay que tosarlo un poquitín Después Freímos el chorizo Freímos nuestro Nuestro cebolla Perdón El chilito jalapeño Chile serrano Que es el que nos hace toser El que nos hizo toser todo el día Y queda lista la receta Entonces así Lo único que tienen que hacer es eso Mi hermano Perfectísimo Está súper fácil Sencillito Puede encontrar tu receta en alguna parte Ya saben En Chef Giovanni Ahí en Facebook Van a encontrar la receta Van a encontrar todas las cosas Que ustedes quieren Preguntas, tips y demás Que me quieran hacer Y yo feliz de la vida Se los comparto Porque sabes que Yo sí voy a sacar tus recetas de ahí Porque yo a veces llego Y no sé ni qué hacerme de comer Y dije No, pues es que Chef Giovanni tiene bastantes recetas Y bien sencillas No, no, no No quieres que te vaya a cocinar No, no, no Eso yo voy a aprender a cocinar Leo, Leo Muy bien Un beso, un beso de madre Te quiero, te adoro Felicidades señora Que tengas un fin de semana Beso, beso, bye Vamos a aquel lado Ya está Marina y Claudia ¿Lista? Ya la otra El menú de hoy fue traído a usted Por Quesos Nery El menú de hoy fue traído a usted por Quesos Nery